Música Bienvenidos a esta sección de Colombia elige sus autoridades regionales en cable de noticias. Desde la ciudad de Pasto nos preguntan, ya ad portas del proceso electoral, ¿qué ayudas puede tener a la hora de votar las personas invidentes y adultos mayores? Nuestro Código Electoral permite que las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores, las personas invidentes puedan acceder al puesto de votación con una persona de su confianza que le ayude a ejercer su derecho al voto. Esta persona deberá seguir las orientaciones que el votante le imparta en la tarjeta electoral. Se supone que es una persona de confianza que marcará en los términos que esta persona le indica. Hay esta sola forma para esas personas, reitero, invidentes, discapacitados o adultos mayores, que son los únicos habilitados a ingresar a la urna de votación acompañados de otro ciudadano. Los invitamos a que nos envíen sus preguntas a hashtag participesn y hashtag colombiabota. Muchas gracias. 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 Gracias.